Candy Candy en El Enano, escrita por Hannes Moon. Capítulo 5 Vivía en New York y de repente se fue, y yo necesito hablar con ella. ¿Ah, sí? Ahora lo recuerdo, tú, Taras Granchester, eras muy amigo de mi pequeña. Vito foto con ella en algunos periódicos, me parece que Candy le dará gusto verte. ¿La conoce? Preguntó el actor. ¿Claro? Yo soy su padre, mi nombre es William Albert Andry. ¿Usted? ¿Pero no es algo joven para tener una hija de la de Candy? Candy es mi hija adoptiva, es mi pequeña, mi adoración. Albert lleva a Terry a la mansión Andry, le proporciona una habitación, ropa limpia y lo invita a cenar. Candy, Annie y Patty llegan de hacer unas compras. Dorothy, que es la sirvienta, la recibe y le dice que la cena está por servirse. Candy va a su habitación rápidamente, se baña y cambia. Baja al comedor y allí, muy sentado, estaba Taras Granchester. La miraba con los ojos de emoción y una sonrisa, pero al ver la cara de indiferencia de Candy, él agacha la mirada. Albert dice, Invité a Terrence a cenar, pequeña. ¡Oh, qué sorpresa! Gusto en saludarlo, señor Granchester. Todos se extrañan mucho. Se había fotos de ellos dos muy juntitos, pero Candy se sentó al otro extremo de la mesa. Durante la cena no lo miraba. Comió rápidamente y dijo, Por favor, discúlpenme. Es que no me siento bien. Se levanta de la silla sin ni siquiera mirar a Terrence. Cosa que a todos se extrañó. En sus cartas Candy siempre hablaba de maravillas de Terry. Y ahora que lo tiene enfrente, ella siempre no lo mira. Annie se para de la mesa y va atrás de ella. Llega a la habitación de Candy y la chica está llorando y le cuenta todo. Le platica las cosas, tal y como fueron. Más tarde Annie le cuenta todo a Archie, Steve y George. Le hace porque quiere ayudar a Candy. Quizás hablando se aclare todo. Muchas gracias por la cena, decía Terrence. Pero creo que tengo que irme. Veo que Candy no quiere saber de mí. Mira Terrence, vamos a mi despacho para hablar más tranquilamente una vez allí. Albert le sirve una copa de whisky a Terry y otro para él. Ya sabes cómo son las mujeres, decía Albert. Ellas siempre se hacen de rogar y así debe ser. Tienen que darse su lugar y darse a respetar. Pero sobre todo darse a desear. Yo soy un viejo lobo y en mi experiencia, te diré que las mujeres que realmente valen la pena, no son fáciles de conseguir. Después de tomarse toda la copa de un solo trago, Terry dice. Quiero agradecerte todo lo que hiciste por mí y por abrirme las puertas de tu casa. Pero hay algo que tengo que confesarte. Después de aclarar su garganta y de pasar saliva, suspiré profundamente y dice. Yo fui quien golpeó a Candy. Albert voltea a ver a Terry, incrédulo, pero... ¿Pero qué rayos estás diciendo? Como lo oyes, fui yo quien golpeó a Candy y estoy dispuesto a pagar las consecuencias. Albert se llena de ira. Jamás en su vida se había enojado tanto. El carácter de Albert era tranquilo, pacífico, justo era un hombre manso y muy noble. De hecho, él siempre ha estado en contra de la violencia, pero esta vez Albert se llenó de ira, tomó a Terry por la solapa y lo empezó a golpear. Múltiples puñetazos en la cara, pero Terry no se defiende. Albert lo pateó en las costillas, igual que como Terry lo había hecho con Candy. Cuando en eso se escuchó la voz. Albert, déjalo por favor. Déjalo ya. Hay una explicación de cómo fueron las cosas. Pero Albert estaba cegado de odio. ¿Cómo era posible que ese tipo Terry, de 1.90 de estatura, pudiera golpear brutalmente a una frágil mujercita de 1.68 de estatura? Él es un maldito cobarde de haber sabido te hubiera dejado en aquel maldito bar. Jamás te hubiera ayudado. Terry tenía la boca llena de sangre. Albert le había roto el brazo izquierdo y a pesar de eso, era como si deseara que Terry, era como si deseara que Albert le diera una golpiza. En eso es Terry y Archie sujetan a Albert. Suéltenme. Voy a matar a ese infeliz, como pudo golpear a mi pequeña maldito. Mil veces maldito. George lo sujetó de la cintura y dice, William, tranquilízate. Pienso que debes escuchar lo que tiene que decir la señorita Candy. Los tres hombres tienen buen sujeto a Albert y Candy le inyecta a Terry un sedante en el brazo para que soporte el dolor de la fractura. Albert, todo fue una confusión, recuerda que yo vestía de hombre. Y alguien le dijo que yo era realmente un hombre. O sea que yo era un hombre de verdad. Pero que me vestía de mujer. Le dijeron las cosas al revés. Y como vio la peluca y varios detalles que parecía que era cierto, Terry se sintió engañado, asqueado y por eso reaccionó así. Terry se golpeó a un hombre llamado Cándido, no a una chica llamada Candy. Si yo puedo entender perfecto, ¿por qué tú no, Albert? Albert suspiró y dijo, ¿Quién fue Terry? ¿Quién te dijo que Cándida era hombre? Fue Lisa Ligan, respondió el joven actor. Otra vez esa gente. George, escúchame bien. No quiero, no quiero, reafirmó. Ningún trato con esa familia. Sácalos totalmente. Tanto de los negocios como de toda relación familiar, social, etc. Manda un comunicado a toda la familia global, Andri. Los Ligan dejan de ser parte de nuestro clan. Mira nada más cuánto daño nos han hecho. Si no llegan ustedes, juro que lo hubiera matado con mis propias manos. Terry se inca de rodillas y dice, perdóname Candy. Si dirás cuánto he sufrido por todo esto, yo te amo. Terry no termina de decir la palabra cuando pierde la conciencia y se desmaya. Días después, Terry despierta y ve a sus padres, Eleanor y Richard. ¿Cómo estás, hijo? Aparte del brazo roto, estoy bien, responde secamente. ¿Dónde estoy? Estamos en New York. Te trajimos para que estés más cerca de mí, decía Eleanor. El yeso te lo quitarán en un par de meses. La familia Andri ya nos explicó cómo pasaron las cosas. Y no te ofendas, hijo, pero te merecías esa paliza que te dio William. ¿Pero qué rayos dices, Richard? Preguntó Eleanor. Nuestro hijo siempre ha tenido el problema de que es muy impulsivo. Después de esta lección, para la próxima, primero vas a escuchar una explicación y después actuar. ¿Verdad, querido hijo? Decía el duque Richard. Terry asintió con la cabeza. Así pasan varios meses para la recuperación de Terry. Fue a rehabilitación de su brazo. Ya lo puede mover bien. Terry se sentía mal de su corazón, de su mente. Se sentía indigno de volver a buscar a Candy. La amaba mucho. Pero sentía que no la merecía. Piensa que a lo mejor para los doce no volverse a ver nunca. Así que renuncia definitivamente al teatro y decide volver a Londres con su padre. Para un nuevo comienzo. Poniendo así mucha distancia entre él y Candy. Y Robert le organiza una fiesta de despedida a Terrence por todos estos años de trabajar para la compañía Stratford. Van muchas personas y gente adinerada. Terry sale al balcón a fumar. Ve a una rubia de pelo rizado y de inmediato recuerda a Candy. ¿Su Candy? ¿Qué estará haciendo? ¿Estará pensando en mí? ¿Acaso me extraña? Se preguntaba. En eso escucha una voz chillona que la resulta desagradablemente conocida. Era Elisa Ligan. Hola Terry, ¿cómo estás? Terry al verla sintió náuseas. ¿Cómo era posible que por culpa de ella su vida estaba de cabeza? Y tuviera la desfachatez de hablarle como si nada. Como si fueran buenos amigos. El actor le hubiera gustado darle un puñetazo en la cara. Pero irónicamente él nunca golpearía a una mujer. Así que simplemente sin decir una sola palabra. Le escupió un gargajo en la cara. Elisa se pone a llorar por la humillación. Él siguió su camino por su parte Candy, Albert, la tía abuela y Archie. Candy y su esposa Annie deciden viajar a Escocia a visitar a los parientes. Viajan en el barco Mauritania. Este viaje te ayudará mucho a olvidar el pasado, además de que tú siempre has querido conocer Escocia, el país de origen de la familia Andri, dijo Albert. Candy le responde. Si la verdad siempre he querido conocer la tierra de la Gaita. Y el tartán. Siempre he imaginado que Escocia es un país muy hermoso. Archie dice que la Villa Andri está bellísima. Que me voy a enamorar de allí en cuanto lo vea. Y tengo mucha curiosidad de conocer esos lugares. A mí también me va a caer de perlas estar en Escocia. Ya me urgían unas vacaciones desde que tomé la presidencia de las empresas Andri. No he parado. Así que un poco de aire fresco me va a caer de perlas, bueno pequeña. Te veo más tarde. Se despide Albert. Candy se queda sola con sus pensamientos. Extraña mucho a Terry, pero piensa que él ya no la buscó porque no la ama. Ve durante la fiesta varias parejas bailando abrazadas y su querida hermana muy feliz con su esposo Archie. Ellos también viajan en el barco Mauritanía. Todos brindan por el Año Nuevo, pero Candy se sale del gran salón. Y va a la cubierta toda esta neblina. Camina para la derecha, pero su chal se le cae. Y el aire se lo lleva rumbo a la izquierda. Por más que trata de alcanzarlo, no lo consigue hasta que por fin lo atrapa y allí parado, frente a ella, estaba Terrascranchester. Mirando el mar y llorando, se le veía muy triste. Candy sintió que el corazón se le salía del pecho. Sus piernas se le querían doblar. No sabía qué hacer. Así que se dio media vuelta para escapar. Pero en eso escuchó una voz. Candy, ¿eres tú? Ella se voltea y lo ve. Él tenía una cara de sorpresa y le responde. Sí, Terry, soy yo. Disculpa, no quise molestarte, es que te veías muy triste. Y da dos pasos hacia atrás. Sí, Candy está triste, pero ahora veo tu hermoso rostro y me siento feliz. Terry la observa. Los hombros salpicados de pecas y la espalda también. La diminuta cintura, sus caderas anchas, grandes pechos y unas nalgotas que quisiera tocar. Su estómago totalmente plano y su vientre ligeramente abultado. Alguna vez su mamá le contó que todas las mujeres, por muy flacas que estén, tienen el vientre ligeramente abultado, porque allí es donde se desarrollan los bebés. Pecosa, por favor, perdóname. No tengas miedo. Si vieras cuánto he sufrido por lo que pasó. Candy se acerca a él y le dice. Lo sé, Terry, yo te entiendo. Jamás he estado molesta contigo, te comprendo. Pero eso ya pasó. Ya estoy bien. Terry vuelve a recordar. Como la dejó toda golpeada y maltratada. Que los ojos se le llenan de lágrimas. Son de dolor. De arrepentimiento que le causa una profunda ternura. A Candy ella lo abraza. Pero en cuanto Terry siente el abrazo y cuerpo cálido de Candy. El imponente hombre llora con más fuerza como si fuera un pequeño niño que Candy. Le da un beso en la mejilla en señal de que todo está bien. Terry al final dice. Te amo, Candy. Dame una oportunidad, por favor. Candy acaricia el rostro con su mano y los dos al mismo tiempo acercan sus rostros y se dan un tierno beso. Candy apenas le iba a decir a Terry que ella también lo amaba. Cuando Archie dice. Candy aléjate de ese tipo. Y le entrega un periódico en la portada. Decía Terrence. Se despide de la actuación. Pero su amor por Karen está intacto para siempre. Y tan es. Así que la llevó con él a Londres. Donde vivirán juntos. Albert. Estir, Archie y Annie le quedan viendo a Terry con desconfianza. Candy no dice nada. Solo se hace para atrás y Albert la abraza. Archie le dice. Aléjate de ella. Próxima vez que te vea cerca de ella llamaré a la policía. Terry dice. Eso que dice el periódico es mentira. Puedo explicarlo, Candy. Espera. Ve como Albert y Steele se la llevan casi. Empezó llorando. Tú bien que quieres que te den oportunidad de explicar. Decía Annie. Y cuando ella te dio una oportunidad. Te la pidió. Tú se la negaste. Encima la golpeaste. El matrimonio Corwell. Se da la vuelta y se van. Dejando a Terry parada. Solo mirando como se llevaban a Candy. Terry solo agachó la cabeza. Además en su vida se había sentido tan impotente. Casi logró reconciliarse con Candy. Pero al mismo tiempo se sintió bien al saber que Candy lo comprendía. Y que también lo amaba. Sintió su amor en ese tierno beso que se habían dado. Terrence llega al bar y toma hasta ponerse mega borracho. Va por el pasillo a su camarote y piensa. Lo injusta que es la vida. Él jamás en su vida se habría enamorado de nadie. Y ahora que lo hacía. Todo había salido mal. ¿Cómo hacer para recuperar a Candy? Al día siguiente habla con su padre y le dice que al tocar el puerto no se quedará en Londres. Ir a Escocia abre su mente a liberarse del pasado y respirar aire fresco. Efectivamente, Karen viajaba con él. Pero ella se quedaría en Londres. Llegan al puerto. El puerto, ese puerto no estaba destruido. El puerto de Soutatón. El duque Richard, Karen Klein y Tarry. Candy y los Andri están esperando el auto para ir a tomar el tren. Candy casualmente voltea y ve claramente como el duque sube a un carruaje. Y Tarry se ayuda a Karen a subir tocándole la espalda baja. Es decir, un poco más abajo de la cintura. Ese tipo de tocamiento solo se da en las parejas, no en los amigos. Con eso Candy comprueba que es cierto lo que decía el periódico. Tarry siente una mirada y voltea y observa a Candy. Candy se miran a los ojos por unos segundos. Después ella sube al auto y se va. Llegan a Escocia, a la villa de los Andri. El lugar es más hermoso de lo que se imaginaba Candy. Había muchos árboles y un lago. Al fondo se veían montañas. Ese lugar era casi tan bello como Lidwood. Candy le dice a Albert. Iré a explorar un poco. Sí, Candy. Solo que no se te haga de noche. Sí, querido papá. Y le cierra un ojo. Albert se ríe. Candy sale de la villa Andri y comienza a caminar cuando vea a un joven pescado. Hola, dice Candy. Hola, contesta el jovenzuelo. Se queda con la boca abierta. Esa chica es hermosa, pensó. ¿Estás pescando? Sí. ¿Quieres intentarlo? Bueno, está bien. La chica le pone en el anzuelo un pedazo de pan y rápidamente cae en pescado. Mira, pesqué uno. Pesqué uno desde la rubia muy emocionada. ¿Cómo te llamas? Candy. ¿Y tú? Mark. ¿Vives por aquí? No, en realidad vengo de vacaciones a una villa aquí cerca. Yo sigo vivo aquí. Mi madre y yo trabajamos en una villa aquí cerca. Aparte mi madre y yo hacemos quesos y varios derivados de la leche de cabra. Y nos va muy bien. Yo fácilmente podría casarme y mantener a una mujer como tú. ¿Qué edad tienes? Diecisiete años, señorita Candy. ¿Y tú? Tengo veintiún. Soy mucho mayor que tú. No son muchos los años, respondió el jovenzuelo. Tengo que irme, dijo Mark. ¿Y eso por qué? Es que mi hermano acaba de llegar y los pescados son para la cena. ¿Quieres venir? Otro día, Mark, está bien. Mark se va corriendo a la villa donde su madre y él trabajaban. Madre, ¿qué crees? Ya tengo novia, es muy hermosa. La conocí pescando. De hecho, ella pescó varios de estos peces. Hey, hermano, mira qué festín nos vamos a dar. Mark, no le digas así a la joven. Mark, no le digas así al joven Terrence, por favor.